Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy es 30 de noviembre y recordaremos al apóstol San Andrés El significado de Andrés es varonil Andrés nació en Bexayga, era un hijo pescador de Cafarnaún quien dejó su profesión para convertirse en pescador de hombres discípulo de Juan el Bautista y uno de los primeros apóstoles en seguir a Jesús después de oír a Juan el Bautista llamarle a Jesús el Cordero de Dios Después de algún tiempo, con Jesús Andrés dijo a su hermano Simón Pedro Hemos encontrado al Mesías Mientras Jesús caminaba a las orillas del mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, a quienes llamado Pedro y a su hermano Andrés echando la red en el mar Ellos eran pescadores Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres Al instante dejaron las redes y los siguieron Al principio Andrés y Simón no iban con Jesús continuamente sino que acudían a escucharle siempre que podían Luego regresaban a sus labores de pesca Pero cuando el Salvador volvió a Galilea encontró a Andrés y a Simón remendando sus redes y le dijo Vengan y me siguen Ellos dejando a sus familiares y a sus negocios y a sus redes se fueron definitivamente con Jesús Después de la pesca milagrosa Cristo les dijo De ahora en adelante serán pescadores de almas El día del milagro de la multiplicación de los panes fue Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía cinco panes Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones Vivió junto a él por tres años El día de Pentecostés Andrés recibió junto con la Santísima Virgen y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego Y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol San Andrés fue crucificado en Patras capital de la provincia de Acaya en Grecia que lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante tres días los cuales aprovechó para predicar e instruir la religión a todos los que se le acercaban y y Gracias por ver el video.